Te ofrece Emprendedores Escuela Banespime. Nuestro proyecto nace en mi experiencia en el psiquiátrico de Zaragoza, pues me impactó tremendamente ver a aquellas personas, me daba la sensación de que estaba en un cementerio viviente, ¿no? Entonces intentamos crear actividades que dinamizasen un poco la vida sin sentido de aquella gente, que el trabajo podía ser un elemento de reconstrucción de la vida de estas personas que habían perdido completamente el sentido de la vida. Entonces intentamos montar actividades de labor terapia que permitiese que aquella gente saliese de ese mundo autista en el que estaban metidos porque la propia institución les estaba obligando a encerrarse en sí mismos. Nosotros no teníamos un proyecto empresarial definido, nosotros queríamos trabajar, pero no teníamos, no decíamos, vamos a montar una empresa de yogures. Nosotros en aquellos años no sabíamos qué queríamos hacer, sabíamos que queríamos hacer una empresa, pero no sabemos ni cómo ni el qué. Como mismo perplejidad que tenían estos políticos cuando en el año 82, en plena crisis económica, un señor con barbas y con pelo rizado que decía llamarse Cristóbal Colón, decía que quería montar una empresa con personas con enfermos mentales. Entonces nosotros hemos pasado por momentos muy duros, pero también es cierto que tenemos un elemento a favor y es de que nosotros teníamos poco que perder. En el peor de los casos nos quedaba volver al manicomio, que era un drama. Y entonces eso nos ayudaba a seguir hacia adelante. Y sobre todo el gran orgullo de decir, bueno, estas personas que antes estaban marginadas, que antes no tenían un lugar en la sociedad, pues actualmente tienen un lugar predominante. Predominante en el sentido de que, bueno, pues esto fue así, de que hacemos algo no habitual. Te ofrece emprendedores Escuela Banespime. Banespime.org ¡Gracias! ¡Gracias!